Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 11 del Rally Dakar 2016 Bueno, como ustedes saben, se disputó el 15 de enero, el 15 de enero pasado se disputó la etapa número 11 del Rally Dakar 2016 Y como sabemos, el ganador fue el qatarí del equipo mini Nasser Alatilla, quien no se rindió y logró su segunda victoria en el Rally Dakar 2016 Y lo catapultó a la segunda posición de la clasificación general Y bueno, puso cuerdas a los Peugeot del nueve veces campeón mundial de Rally Sebastián Leff Y el otro francés, el múltiple campeón del Dakar, Estefan Peter Hansel Y como sabemos, Peter Hansel se supo reservar, como dice acá, y acabó en la cuarta posición a menos de 10 minutos Y como sabemos, y le reitero, que Nasser Alatilla consiguió su segunda victoria del Rally Dakar 2016 Así que felicitaciones a Alatilla, a este qatarí por la victoria que obtuvo Y bueno, espero que tenga buen rendimiento también para la temporada siguiente del Rally Dakar 2017 Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera